Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 28 de diciembre se titula Victoria Asegurada. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Mientras estemos sobre la tierra, no podremos escapar de los conflictos y las tentaciones, pero en cada tormenta tendremos un refugio seguro. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. Las fuerzas de Satanás están confederadas contra nosotros y tenemos que afrontar a un enemigo diligente, pero si prestamos atención a la amonestación de Cristo, estaremos seguros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Hay enemigos que resistir y vencer, pero Jesús está de nuestro lado y listo para fortalecernos para cada ataque. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. La fe ve a Jesús como nuestro mediador a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que fue a preparar para los que lo aman. La fe ve el manto y la corona preparados para el vencedor. La fe escucha el canto de los redimidos y acerca las glorias eternas. Si queremos ver al Rey en su belleza, debemos allegarnos a Jesús para obedecerlo por amor. Haya paz en creer y gozo en el Espíritu Santo. Crean, crean, mi alma clama, crean, descansen en Dios. Él es capaz de mantener lo que hemos consagrado y nos hará más que vencedores mediante aquel que nos amó. Recordemos que todos los que tengan puesto el vestido de boda habrán pasado por la gran tribulación. Los poderosos embates de la tentación no golpearán a todos. La carga, noche de vigilia, fatiga y dificultades aún no ha pasado. Cristo pronto ha de venir. Preparémonos. Los ángeles de Dios están procurando quitarnos la atracción que sentimos por nosotros mismos y por las cosas terrenales. No trabajemos en vano. La fe, una fe viva, es la que necesitamos. Esa fe que obra por amor y purifica al ser entero. Recordemos el calvario y el terrible e infinito sacrificio hecho allí en beneficio del hombre. Jesús nos invita a venir a Él así como estamos y hacer de Él nuestra fuerza y nuestro amigo eterno. Que el Señor les bendiga.